Nina Ricci ha presentado su colección Primavera-Verano 2017 en París. La elegancia y la sofisticación se han vuelto a subir a la pasarela de la mano de Guillaume Henry. Para la próxima temporada, el director artístico de Nina Ricci nos descubre un nuevo encanto explorando tierras lejanas donde el entusiasmo, el optimismo y la alegría reinan sobre el intenso calor. Los atardeceres de Bogotá le han servido de inspiración para presentar una colección donde destacan la superposición libre de colores saturados, tejidos técnicos o lujosos y detalles ornamentales. Sobre la pasarela se palpa el duelo entre los cortes oversize y las piezas extremadamente ajustadas. Prendas favorecedoras como faldas, pantalones de cintura alta y camisas de inspiración burguesa. Mangas murciélago, pantalones cargo y tacones se convierten en esenciales en la colección. Las rayas, los brillos y las texturas se mezclan con estampados leopardo, bordados, anillas metálicas, las lentejuelas, la seda elástica y el jacat. La mujer Nina Ricci es dueña de su feminidad y de su look. La mujer Nina La Cadillera